Este viernes, en Ventaneando. ¿Se imaginan a Ninel Conde piloteando su propio helicóptero? Pues esto podría estar más cerca de lo que usted piensa, ya que la cantante reveló que ha decidido incursionar como empresaria en la industria aeronáutica. Hay que piensen lo que quieran, sean felices todos, sean felices y disfruten, pero cuando quieran me echen un grito y se los mandamos en un precio muy económico. Camila Sodi y su hija Fiona desfilaron juntas en una pasarela de modas, aunque la pequeña que procreó con Diego Luna le robó por completo el show a su mamá.